¡Tú! Cuéntame cómo ha cambiado lo de mirar... Aquí lo tiene. O termine de otros golpes en la puerta para que le abra. Muchas gracias. ¡Antania! Don Pablo. ¡Antonito! ¡Alcántara! ¡Alcantarilla! Doñito, ¿cómo tú por aquí, Antonio? Bueno, don Pablo, me dije, pero... me cachis en la mar. Cago en las cunas que me arrolló. Usted en la cárcel, don Pablo. ¡De tú, de tú, Antonio! ¡De tú, de tú! ¡De tú! ¡Lastra, lastra! ¡Se llevó todo, lastra! ¡Se llevó todo! ¡Me lo quitó todo, Antonio! ¡Lastra! ¡Lastra! Don Pablo. ¡Lyita! Merche me ha dado esta camisa para usted. ¡Pero vamos, Antonio! No tenías por qué haberte molestado. ¡Hombre, Antonio! ¡No tenías que haberte molestado! ¡En una camisa! ¡Pero vamos a ver, Antonio! ¡Antonio, no te he enseñado yo nada, Antonio! ¡En estos... ¡En estos 30 años! ¡No te he enseñado nada! ¡Hay que vestir de seda! ¡De seda natural! ¡Ya! ¡Antonio! ¡No detergá el barato como vas tú con tu chaqueta! ¡Parece qué? ¡Pareces un domador de leones! ¡Antonio, quítate la chaqueta, Antonio! ¡Pero cómo me voy a... ¡De usted, Antonio! ¡De usted! ¡Y ponte la mía, Antonio! ¡Pero cómo me voy a quitar yo la chaqueta! ¡Antonio, Pablo! ¡De usted! ¡Eso! ¡¿Cómo me voy a quitar, Antonio? ¡Un momento! ¡Antonio! ¡La chaqueta! ¡Ponte la chaqueta, Antonio! ¡Ves! ¡No! ¡Así ya pareces! ¡Un director gerente! ¡Así sí, Antonio! ¡Así sí, Antonio! ¡Así sí, Antonio! ¡Así sí! ¿Qué es lo que pasa? ¿Que por qué llevas mi chaqueta ahora? ¿Te crees que eres un señor? ¿Eh? ¡Te falta! ¡Como ese bigote que llevas! ¡Que te envejece el más de 40 años! ¡Antonio, trae! ¡Trae para acá! ¡Antonio! ¡Acá! ¡Antonio! ¿Qué? No veo yo que me favorezca... Porque necesitas... Necesitas otro bigote de calidad, de categoría. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Como este! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Fiel mí! ¡Mírate! ¿Ves? No, no, no me queda tan mal. ¿Ves, Antonio? Si te lo he dicho yo. Yo, sin embargo, si me pongo tu bigote... Pues... Pareceré un... Un Waltrapas, Antonio. Un Waltrapas. Pero si me pongo tu gorra... Pareceré un Waltrapas más grande todavía. Antonio, ¿ves? No le... ¡Claro! 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 No le veo... Yo, bueno, pues venga, devuélvame lo mío que vamos a terminar con la visita. ¡De usted, Antonio! ¡De usted! Bueno, pues terminemos la visita, don Pablo. ¡Lleva razón! ¡Lleva razón, Antonio! No tiene más sentido que prolongue mi estancia en esta celda. ¡Pero don Pablo! ¡Don Pablo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! No me lo tienes que... que agradecer. ¡Lastra y yo! ¡Somos así! ¡Lastra y yo! 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 Gracias.